Por cierto, que hoy es miércoles, que es día de lunes saludable, aunque sea miércoles, es día de lunes saludable. Recordemos ustedes que esta iniciativa, estas caminatas, para hacer algo de ejercicio. Y de paso, visitar algunas zonas de Pozo Blanco y de los alrededores, se bautizó como lunes saludable porque en principio sólo se salía a andar los lunes, después se amplió también a los miércoles. Como decimos, hoy, a pesar de ser miércoles, día de lunes saludable, y los y las participantes en las caminatas se han dedicado hoy a visitar algunos de los belenes participantes en la muestra. Aunque aún no haya obligación de tenerlos abiertos, ya que la exposición comienza el 22 de diciembre, ya hay algunos que pueden visitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!